Hola, bienvenidos a END Noticias. Aterriza de emergencia un avión de la aerolínea Delta Airlines tras presentar problemas en el tren de aterrizaje. Según Aeronáutica Civil, se activó el protocolo de emergencia y la nave descendió sin problemas. Blanca Estela Araúz Pineda fue declarada la primera heroína nacional de Nicaragua. Los diputados aprobaron el dictamen que reconocía la lucha patriótica de la esposa del general de hombres y mujeres libres a gustos de Sandino. En internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto en el que se baja el 10% de su salario. La medida afecta a los empleados de la administración de la presidencia, el aparato de gobierno y la audiencia de cuentas. En deportes, Carlo Ancelotti respondió a las personas que le critican su actitud en el vestuario de Real Madrid. El técnico italiano dijo en tono de ironía que su mano floja le permitió ganar tres ligas de campeones. En fama, los familiares del actor Harrison Ford han asegurado que él se recupera satisfactoriamente y que su vida no corre peligro. El artista sufrió leves heridas este pasado jueves luego de estrellarse con una avioneta en un campo de golf en Los Ángeles. Para estas y otras informaciones, recuerde visitar nuestro sitio web elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.